Saludos amigos, estoy en El Planetario Alfa, es el primer fin de semana de vacaciones y el día de hoy vamos a ver esta exhibición de dinosaurios hechos en México, empezando con este Musquisopteryx, me imagino que es de Musquiscoahuila que es un pterosaurio, acompáñenme. Suscríbete al canal y activa la campanita. Suscríbete al canal y activa la campanita. Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta el día de hoy los ornitísquidos siguen con nosotros.